No hay nada de esto que sirva para algo concreto, verdad? No voy a gastar... Tendrá una protección adecuada. Tendrá una protección adecuada. ¡Eres historia! Tendrá una protección adecuada. Tendrá una protección adecuada. Tendrá una protección adecuada. ¿Quién? ¿Quién qué? Me la pela 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 Oh, me dan aluminio Pues hace el tron Vamos a joder bien Lo sabían No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Te lo juegas en PlayStation? No lo haré en PlayStation porque tengo la 4 y en la 4 iba un poco a tirones. Aparte de que no me gusta nada jugar a nada. O sea, lo único que tiene el PC que sí que me gusta es poder apuntar como quiera. Ya está. Porque te lo juro. Cuando jugué... ¿Qué jugamos, tío? ...¡El Daylight! ¿Vale? No me acordaba... No me acordaba del porculo que era... ...hacer cualquier cosa con... ...con el joystick, tío. Sí, pero el poder hacer esto En plan preciso ¿Sabes? Porque yo me pongo muy nervioso Y en Daylight, por ejemplo Muchas veces lo que me pasaba Era que me ponía nervioso y empezaba a hacer esto Porque así es como me concentro yo ¿Sabes? Y como en play no puedo estar así Y hacer esto, ¿sabes? El giro falso, como digo yo Lo que sí en consola Pues me va a servir muchísimo para jugar La play me va a servir muchísimo para jugar las cosas que están en play Y hasta dentro de mucho no saldrán en PC ¿Sabes? ¿Qué hijoputa? Martillo pesado ¿Qué martillo pesado? La almádena Ah, el super martillo El... a ver Es un buen arma, sí Pero a mí no me suele gustar Las armas lentas En general Lo intentamos Que no nos hace nada Yo le puedo Que ha flotado Que ha flotado Que ha flotado A ver A la pela Es un buen arma Es mejor este Yo quiero comprobar una cosa Que tengo abierto Porque se me está Como lagueando ¿Verdad? Pues sí yo No, ya no lo noto Tío, la historia Tío, la historia de este... De... De... De este Es súper triste De este De este No está aquí dentro Mira Poco a poco Si empiezas a leer Todo esto Te das cuenta De que básicamente Al pavo Por robar Unos cigarrillos Por una adicción a fumar que tiene ¿Sabes? Lo infectaron ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que intentar hacer? No tienes nada más. No tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. Pero te preocupes... ¿Esto es? Sí, pero no tienes nada. ¿En serio? No tienes nada que hacer. 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 ¿Sí? No hace nada que lo haga. Correcto. Supongo que no hay nada de aquí. No sé cómo te den la duda. W1 ¿Por qué? ¿Por qué no lo harán? ¿Por qué no lo harían? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué no lo haría. ¿Por qué? ¿¡Por qué? O sea, da pánico solo de pensarlo. Ah, no sé si lo sabías, pero si le rompen la cabeza a los monos explosivos, ya no explotan. Por si acaso, yo lo comento. Todos estos monos son explosivos. No ese, sino todos los que te encuentres así. ¿No lo sabías? Hola. 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 Tranquilo. No. No se deja... No se deja de causar términos. No se deja de causar términosievres. No. No. No se deja de causar términos. No. No. No, no. 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 Hasta que explota Y es una granada Y es una granada